En 23 minutos, establecemos el presente de contacto en directo para irnos en vivo al aeropuerto internacional Arturo Michelina, en el estado Carabobo. Importante información, ha recibido un acto cultural el candidato y presidente Nicolás Maduro Morso. Vamos a verlo. Amigos del sistema bolivariano de comunicación e información, bienvenidos a esta transmisión que le hacemos desde el aeroclub del aeropuerto internacional Arturo Michelina, en la ciudad de Valencia, donde ya llegó el candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro Moros, acompañado por su esposa, la doctora Filia Flores. Y ha sido recibido con este acto cultural, al ritmo de los tambores de San Millán, originarios del municipio de Puerto Cabello, autóctonos de la costa de nuestra entidad carabobeña. También lo acompaña el jefe del comando de campaña, acá en el estado Carabobo, Rafael Lacaba. Este recibimiento caluroso ya es la segunda vez durante esta campaña electoral rumbo a los comicios presidenciales, el próximo 20 de mayo, que el candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, visita el estado Carabobo. Y luego de acá va a partir para una concentración que se tiene prevista en la avenida Enrique Tejera, de la ciudad de Valencia, emblemática, además visitada en el 2012 por el comandante Hugo Chávez, histórica y muy sentida para esta campaña electoral, que ya llega a esta recta final, el día 23 de esta campaña electoral a propósito de las elecciones presidenciales del 20 de mayo, y cerrará entonces acá en el estado Carabobo la campaña el candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro. Una campaña para crear conciencia ante el mundo entero, que está muy pendiente de Venezuela, como lo ha dicho el candidato Nicolás Maduro, y que el pueblo ratificará con su participación el sistema democrático de la nación. Una campaña de amor, una campaña de lealtad, que tiene propuestas dirigidas al sistema de atención social del pueblo, a fortalecer el carnet de la patria, a continuar con esas políticas de atención social para todo el pueblo, de llegar a las 5 millones de viviendas dignas, como parte de la meta del candidato Nicolás Maduro en su reelección para el periodo 2019-2025. El candidato del Frente Amplio de la Patria también está acompañado por el jefe nacional del comando de campaña, Jorge Rodríguez, y de aquí partirán a la avenida Enrique Tejera, donde lo espera el pueblo carabobeño desde tempranas horas de la mañana. La información que podemos ofrecer a esta hora desde el aeropuerto internacional Arturo Michelena, y así retornamos con todos ustedes. Adelante. Buenas tardes. En el estado Carabobo se encuentra el candidato de la patria, Nicolás Maduro, en la continuación de la campaña Simón Bolívar. Bien, llega una vez más el candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro Moros, al estado Carabobo, como parte entonces del despliegue de la campaña Simón Bolívar para las elecciones presidenciales 2018. Recordemos que ya vamos por el día número 23 de la campaña electoral, tal cual como lo ratifica entonces el programa del Consejo Nacional Electoral. Y vamos entonces, ya está acá, en esta avenida Enrique Tejera, en el municipio Valencia, en el estado Carabobo, el candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro. Lo dejamos entonces con el audio ambiente de esta maravillosa concentración. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con el pueblo, porque es revolucionario. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está, aquí está! ¡Vamos! ¡Aquí está! 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 ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Viva! 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 ¡Bienvenido al toque de Diana! ¡Todos a votar por la patria! Gracias compañero, gracias. Bájame la música por favor. Y ahora sí, carabobo, 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 Valencia levanta tus manos para recibir al protector de la patria, Nicolás Maduro. ¡No! 15, 15 de mayo y por todo el territorio nacional lo que se escucha es un solo grito de libertad, de soberanía, de independencia, de esperanza, de prosperidad. Se escucha un grito que dice que el 20 de mayo ¡Gana! 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 ¡Gana Nicolás Maduro Moro! Por ahí uno que llaman Donald Trump quiere elegir el presidente de Venezuela. ¿En Venezuela manda Donald Trump? ¿Quién manda en Venezuela? ¿Quién manda en Venezuela? En Venezuela manda el pueblo Y decir pueblo, decir patria, decir soberanía, decir independencia Es decir Nicolás Maduro Moros Pueblo, presidente, presidente, pueblo Un pueblo consciente es un pueblo maduro Muéstrale tus bendiciones Carabobos Con tus manos arriba bendiciones para el protector de la patria Para Nicolás Maduro Y para la primera combatiente Cilia Flores ¡Que vivan las mujeres de la patria! De inmediato vamos a escuchar Al gobernador Del estado bolivariano de Carabobos Un gran amigo que ama a este país Desde lo más profundo del corazón Y que trabaja de forma incansable para todos Un fuerte aplauso para Rafael Lagaba ¡Vendencia el aire! ¡No, gente, que trabaja! ¡No, gente! ¡No, gente, que lo que haga! ¡No. ¡No, gente! ¡No, gente! ¡No, gente! que esta avenida, a nombre de nuestro presidente, le maneje y le mande un mensaje a Donald Trump desde aquí, como una gran bulla, hasta el final de la avenida. ¡Uno, dos, tres, ¡pum! ¡Uno, dos, tres, ¡pum! ¡Uno, dos, tres, ¡pum! ¡Que viva Valencia! ¡Que vivan los barrios del sur de Valencia! ¡Que viva el Palotal, Santa Rosa, La Candelaria, El Prado! Bueno pues, ya uno se queda sin palabras. He recorrido el país todas estas semanas de campaña electoral. Ustedes me han visto, ¿verdad? No ha habido un lugar del país donde no haya ido. Y le estaba diciendo al gobernador Rafael Lacaba que uno no deja de asombrarse por el amor, por la nobleza del pueblo de Venezuela. Y no tengo palabras para describir la fuerza inmensa de lo que creo es el acto más grande de la campaña electoral del año 2018. ¡Que han visto mis ojos! ¡Valencia ganaste, Valencia! ¡Carabobo ganaste! ¡Carabobo ganaste! Es el acto más grande de todos los tiempos de revolución. ¿Y qué demuestra eso? Demuestra una gran capacidad de movilización, demuestra una gran capacidad de organización, pero sobre todo demuestra el amor del pueblo de Venezuela por nuestra patria y la decisión de hacer el 20 de mayo en Carabobo una gran victoria para Nicolás Maduro Moro. Demuestra el coraje del pueblo, la conciencia del pueblo, la capacidad de resistencia frente a la guerra económica, frente a la guerra política. El pueblo no come guerra, compadre. El pueblo no come guerra. Y el 20 de mayo nos las vamos a desquitar toditas, compadre. El 20 de mayo, cuando usted está votando, cuando ustedes estén votando, sientan que están haciendo justicia por todo lo que le han hecho al pueblo, esta derecha, este imperialismo criminal. El 20 de mayo se acerca el día. Valencianos, valencianas, carabubeños. Llegó la hora. Llegó la hora de las decisiones. Que nadie vaya a rugar. Aquí nadie arruga, caballeros. Aquí lo que vamos es para adelante. Levanten la mano los que van a rugar. Levanten la mano los que están decididos con valentía a votar por Nicolás Maduro Moro. ¡Cúmplase! ¡Cúmplase! Es tiempo de coraje. Es tiempo de tomar posiciones. Es tiempo de definirse claramente. Se acerca la hora. 20 de mayo. Yo sé que hacen falta grandes cambios en Venezuela. Sé que hacen falta grandes cambios económicos para transformar toda la estructura de la economía, estoy listo, estoy preparado y si ustedes me hacen Presidente de la República, el domingo 20 de mayo encabezaré grandes cambios de la economía, grandes cambios revolucionarios para el crecimiento y la prosperidad económica de Venezuela. Aquí traigo el plan, el plan de la patria, para articular la lucha contra el basaquerismo, contra los criminales de la especulación, para traer la paz económica, para poner en cintura a los mayoristas que roban al pueblo. Aquí traigo el plan para la paz, la estabilidad y el crecimiento económico. Esa es la tarea principal. Ustedes me van a acompañar en esa batalla. No me pueden dejar solo. Cuando yo pise los callos que voy a pisar, ustedes no me pueden dejar solo. Porque yo no tengo compromiso ni con mayoristas, ni con bachaqueros, ni con ladrones. Mi compromiso es con el pueblo de a pie, con el pueblo trabajador. Ese es mi compromiso. Plan de la patria. 2025. Plan de la patria para llevar adelante las soluciones necesarias. Venía hablando con el gobernador Lacaba. Y muy pronto, muy pronto, Valencia y Carabobo van a ver una solución mágica al problema del transporte. Tenemos un plan para resolver el tema del transporte a fondo aquí en Valencia y en el estado Carabobo. Y ya le aprobé los recursos al gobernador Lacaba. También quiero anunciar, quiero anunciar, Valencia, que le ha aprobado al gobernador Lacaba la creación de una zona económica especial de desarrollo y declarar a Valencia como zona industrial de desarrollo económico de la zona Petro. y le estoy entregando 20 millones de petro. ¿Cuántos son los 20 millones de petro? Vamos poco a poco. Cada petro tiene un valor igual al barril del petróleo. 20 millones de petro que le estoy entregando al gobernador Lacaba para la zona económica especial de Valencia significa 1.400 millones de dólares en efectivo en sus manos para invertir en la recuperación industrial, en la recuperación del crecimiento. Igual el carnet de la patria. El candidato de la oposición ha anunciado que él va a ganar las elecciones y que si él gana va a eliminar el carnet de la patria. Ustedes se van a dejar quitar las misiones y grandes misiones. Ustedes se van a dejar quitar el carnet de la patria. Ustedes se van a dejar quitar el sistema de bonos económicos de apoyo a la familia. Ustedes se van a dejar quitar la familia jamás. en Carabobo. Y yo he reformulado la meta para que apuntemos hacia arriba con más fuerza y lleguemos a 400.000 hogares y he aprobado los recursos para incorporar 70.000 nuevos hogares de la patria solo en Carabobo. En vivienda, la gran misión Vivienda Venezuela ha construido y entregado hasta ahora 129.449 viviendas y aves manos. En el plan de la patria que voy a llevar adelante ha aprobado los recursos y el plan para construir 210.000 nuevas viviendas solo para Carabobo por el carnet de la patria. El plan Chamba Juvenil, ¿dónde está la juventud? Aquí tenemos incorporados 68.324 jóvenes en el plan Chamba Juvenil, en el trabajo, en la educación. Yo he aprobado recursos para incorporar 15.000 nuevos jóvenes al trabajo, al estudio, a la actividad positiva del plan Chamba Juvenil. Por eso tenemos que defender el sistema de protección y seguridad social. Por eso tenemos que ir a grandes cambios revolucionarios en la economía. fíjense lo que pasó hoy. Fíjense lo que pasó hoy. Lo que es la guerra de las transnacionales y del imperialismo. Hoy en Maracay, la empresa Kellogg's, en manos de unos inversionistas mexicanos, amaneció con las puertas cerradas y le depositaron en las cuentas las prestaciones sociales a los trabajadores, los cuales absolutamente inconstitucional e ilegal. ¿Qué hizo el gobierno revolucionarios? Llegaron inmediatamente el ministro del Trabajo, los ministros de la Economía, abrieron la empresa, se la hemos entregado a los trabajadores y la empresa está produciendo con la clase obrera industrial. que viva la clase obrera, porque lo hacen hoy, porque lo hacen hoy, porque estamos a cuatro días de las elecciones y ellos creen que el pueblo se va a asustar. Imperialista, oligarca, a este pueblo no lo asusta nadie. Y este pueblo tiene un presidente y un gobierno que lo protege y la empresa Kellogg's va a seguir produciendo ahora en manos de la clase obrera. Y vamos a iniciar las acciones judiciales para solicitar el Código Rojo a los dueños accionistas de la empresa Kellogg's para que paguen en los tribunales y paguen en la justicia. Tienen que respetar las leyes de Venezuela. Tienen que respetar a los trabajadores y a las familias de los trabajadores. A esta oligarquía no le importa que tú te quedes sin empleo, te votas y punto. A esta oligarquía no le importa la producción nacional. A nosotros sí. Y a mí no me tiembla el pulso. Cuando fui informado en la mañana, inmediatamente de instrucciones para que se apoyara a los trabajadores legalmente, logísticamente, y la empresa continúe produciendo sus productos para el pueblo de Venezuela sin ningún problema. Y así va a ser. Eso lo hubiera hecho un gobierno burgués. Si un oligarca fuera presidente de Venezuela, apoyaría a la clase obrera. Por eso nosotros tenemos que cerrar filas, unir nuestras fuerzas, Valencia, Carabobo. Vengo a pedirte desde mi corazón, aquí en medio de los barrios del sur, aquí en esta inmensa manifestación, vengo a pedirte tu confianza, Carabobo. Yo voy a hacer los cambios que tú quieres. Vengo a pedirte tu apoyo, Carabobo. Vengo a pedirte tus oraciones, Carabobo. Vengo a pedirte tu voto, Carabobo. Vengo a pedirte, que el domingo 20 de mayo, en Carabobo, más de 800.000 votos. 800.000 votos por el buche. Vengo a pedirte tu apoyo, Carabobo. Carabobo, Carabobo, que nos unamos y fortalezcamos los CLAP y mejoremos los CLAP. Que fortalezcamos los Consejos Comunales, las comunas. Que fortalezcamos las VCH. Saludo a las VCH del Partido Socialista Unido de Venezuela. Un saludo al movimiento Somos Venezuela. Mi saludo de compromiso al gran polo patriótico, al movimiento evangélico ORA. Aquí en el sur, mi saludo a los evangélicos del sur. Saben que soy un hijo de Cristo, que voy bendito por la sangre sagrada de nuestro Señor Jesús, el Cristo Redentor. Y que le pido sus bendiciones al pueblo de Venezuela. Saben que aquí me puso Dios para cumplir una misión. La misión de proteger al pueblo, de amar al pueblo, de liberar a Venezuela. Y aquí voy a seguir con los votos del pueblo, el próximo domingo 20 de mayo. Tenemos que prepararnos para el domingo. ¿Ustedes están preparados para ir a votar? Levanten la mano a los que tienen paraguas en su casa. Levanten la mano a los que tienen un paraguas viejo y roto. Hay que arreglarlo. Levanten la mano a los que tienen... Un plástico. Levanten la mano a los que les gusta mojarse bajo la lluvia. Bueno, si el próximo domingo 20 de mayo amanece lloviendo... Que se cumpla la consigna. Llueva, sueño, relampaguee todo el pueblo de Carabobo a votar a las 5 de la mañana. Al sonido de la Diana Carabobo. Carabobo, a la carga. Los que quieran patria, vengan conmigo. ¡A Octavio! ¡Feliz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un micrófono para el gobernador, por favor. Por favor. Cinco de la mañana, muchachas. Cinco de la mañana, compañeros. Al sonido de la Diana Carabodo, como está la maquinaria del 4x4 en Carabodo. Aquí estamos totalmente activados, motivados, desplegados para que este 20 de mayo no se quede nadie en la casa, en ningún rincón de Carabodo, para ir a votar por la patria, por Maduro, por Chávez. Maquinaria sentadista, maquinaria sentada. Aquí en Carabodo, ¿quiénes de ustedes se sacaron el carné de militantes del PSUV? Bueno, en Carabodo se sacaron 564 mil carné del PSUV, 564 mil militantes del PSUV. Mi mensaje va para las UVC, levanten la mano las UVC. Cinco de la mañana, todo el que tiene el carné del PSUV va a votar a las 5 de la mañana sin falta, el domingo al amanecer 20 de mayo. ¿Estamos claros? Miren qué belleza, vale. Vamos a hacer una ola. Vamos a hacer una ola de aquí hasta allá. Vamos a ver si la cámara la toma. La ola de Carabodo. La ola bolivariana. A la cuenta de tres, arrancamos la ola. A la una, a las dos, a las tres, la ola bolivariana. La ola bolivariana es la que tiene que salir a las calles. Levanten la mano los que tienen carné de la patria. No los veo, no los veo. Levanten la mano los que tienen carné de la patria. Bueno, son 16 millones 500 mil ciudadanos y ciudadanas con carné de la patria. Y yo les digo, todo el que tiene carné de la patria y vaya a votar como ciudadano ejemplar por el candidato que quiera, de manera libre, le voy a dar un premio especial por la democracia, por la participación. Todo el que vaya a votar libremente. Es conmovedor ver esta inmensidad humana. Yo les digo, a los medios de comunicación internacionales que ya están en Venezuela, que han llegado de España, de Italia, de Portugal, de Estados Unidos, de Colombia, de Europa en general, de Asia, de África, de América del Sur. Quien tenga ojos, que vea. Quien tenga oídos, que oiga. Aquí está el pueblo de Venezuela en la calle. Y el pueblo quiere elegir. El pueblo quiere votar. Y el pueblo está dando una lección de democracia. Venezuela, pocas veces vista en el mundo. Aquí está el pueblo diciendo, Venezuela es un país bello. Venezuela nos pertenece. Y en Venezuela, quien elige es el pueblo soberano de Venezuela. Que abran los ojos los corresponsales internacionales. Venezuela no se somete a chantaje. Venezuela no se somete a chantaje. ¿Quién elige presidente en Venezuela? ¿Donald Trump? ¡No! ¿Ustedes quieren que Venezuela se convierta en una colonia gringa? ¡No! ¿Ustedes quieren que Venezuela la gobierne en la oligarquía colombiana? ¡No! ¿Ustedes quieren que Venezuela mande a Juan Manuel Santos? ¡No! ¿Dónde se elige? ¡No! ¡No! Bueno, ya hablamos de este tema, ¿verdad? ¡Irita! ¿Qué hacemos? ¿Los acabamos? ¡Los acabamos! ¡Cúmplase la cava! Encomiendo al gobernador la cava, pues, acabar con estos ladrones. Ya una vez. ¡Cúmplase! ¡Vamos, Drácula! ¡Vamos, Drácula! ¡Los que roban al pueblo! ¡Pueblo, reconoce a tus enemigos! ¿Quiénes te roban? ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Por eso tenemos que ir a votar! ¡Por eso tenemos que ir! Si ustedes me dan el poder, el 20 de mayo, de 10 millones de votos, yo les juro, por mi vida, que me dedicaré por entero a enfrentar las mafias y a ponerle los ganchos a todas las mafias de machaqueros en este país. ¡Se los juro! Es un clamor del pueblo. Y el pueblo debe estar unido en su clamor, en su causa, en su lucha. ¡Valencia! ¡Valencia, esta fuerza que ha salido hoy a la calle, dice mucho! ¡Valencia, Carabobo, te amo! ¡Valencia, Carabobo, te amo! ¡Valencia, Carabobo, te lo digo desde mi corazón, ¡hasta la victoria siempre! ¡Venceremos, venceremos, venceremos! ¡Es la lucha, Carabobo! ¡Venceremos, venceremos! ¡Venceremos, venceremos! La mayor ovación para Maduro Olviden las amenazas, las cosas no son a uno El sabio pueblo lo dice, con loco no me venturo Con el carnet de la patria se siente el pueblo seguro Con diez millones fue mucho el presidente Maduro A Nicolás no le gana ni que le suma con uno Vamos mi pueblo para adelante, poco a poco y sigo apuro Al demonio del imperio se le puso el mundo oscuro Pues suena de que le duele el presidente Maduro Portalistas a Venezuela tenemos rinados muros De una tirada guayana del churio del tabaculo Con el peso respaldado, gas, petróleo y oro puro Con diez millones fue mucho el presidente Maduro Por ser un hombre de paz, humilde, noble y seguro Si podemos somos malos, gritos, firme y en duro No le vamos a entregar el país a esos amuros Porque este 20 de mayo el presidente es Para vos, repítelo otra vez Los que quieran patria, vengan conmigo Si se despide el candidato del Frente Amplio de la Patria Nicolás Maduro Moros en esta multitudinaria concentración Desde la avenida Enrique Tejera de la parroquia Miguel Peña La más grande del estado Carabobo y del municipio Valencia Al sur de la entidad carabobeña Este estado se conforma la región centro-costera de nuestro país Donde una vez más este pueblo ratificó su rotundo apoyo Al candidato del pueblo, al candidato de la patria Él resaltó que lo acompaña la fuerza y la nobleza Y por supuesto la lealtad de este pueblo Con esta información nosotros vamos a retornar nuevamente a los estudios en Caracas Adelante Gracias Yarisol, vimos al candidato del Frente Amplio de la Patria En el estado Carabobo Donde pidió conciencia a los carabobeños a la hora de votar Para dar una lección al sector que ha creado y ha intensificado la guerra económica Se refirió específicamente al tema de los alimentos También aprobó recursos para 70.000 nuevas asignaciones Hogares de la patria en la región Al igual que aprobó 30 millones de petros Para incrementar la recuperación industrial del estado Carabobo Así amigos televidentes, despedimos este avance en directo Atentos a nuestra programación Buenas tardes